Hola chicos, yo soy el profe Carlitos, yo soy Adrián, yo soy Esteban y con nosotros las matemáticas serán más fáciles. Muy bien chicos, y como verán estamos en otro ambiente, así que quiero agradecerle a mi alumno Adrián por habernos prestado la sala de su casa, él siempre muy amable. Y vamos a empezar una nueva secuencia que es la de los juegos matemáticos en la cual vamos a poner a prueba todo lo que hemos aprendido y veremos de qué forma podemos aprendernos esas propiedades, esas teorías, esas fórmulas que tanto cuestan a veces, pero de forma más práctica, más divertida. El día de hoy vamos a empezar con el juego de memomática, que es un juego que lo aplicamos el año pasado en el colegio de los Robles, donde yo enseñé. Y bueno, los materiales son los siguientes. Cartulina. La sugerencia sería que tengan una cartulina blanca y otra del color que ustedes prefieran, pero hay cartulinas que vienen ya con una cara blanca y la otra de otro color, entonces también podrían traer esa y hacerlo de forma más práctica. Y en el peor de los casos basta con la cartulina de color, o si les gusta el blanco, bueno, solamente con la blanca. El papel contact, que nos va a servir para hacer más fuerte la cartulina y que el material pueda durar. Tijeras. Las hojas de fórmulas. El tamaño es de acuerdo a la cantidad de tarjetas que ustedes vayan a confeccionar, ¿ok? Pero la recomendación es que sea un tamaño visible, ¿no? Para que a la hora de poder jugar no tengamos que estarnos acercando tanto y cosas así. Hemos elegido el tema de teoría de exponentes, ya que es un tema que ya hemos enseñado en el canal y además los chicos están llevando también en el colegio, entonces nos va a servir a ambos, tanto para el canal como para el colegio. Entonces, tenemos acá algunos teoremas y algunas definiciones. La recomendación para las fórmulas sería la siguiente. Traten de no utilizar los nombres de las definiciones y las definiciones, porque si se ponen a pensar un poquito de... No es tanto la preocupación en sabernos el nombre, sino en cómo aplicar la fórmula o la propiedad. Entonces, tratar de utilizar equivalencias. Por ejemplo, acá hemos utilizado la raíz de raíz, ¿no? Entonces, la pregunta sería, si tengo la raíz m de la raíz n, ¿qué tendría que aplicar? Entonces, utilizo el producto de índices, ¿no? Esa sería la recomendación. Lo otro es que si vamos a utilizar marcos conceptuales, o sea, lo que queremos aprender son términos, no combinarlo. No poner la mitad marco conceptual y la mitad fórmulas, porque sería un poco obvio que cuando sale una frase o una palabra, pues la respuesta tiene que ser también otra frase y otra palabra. Entonces, si hacemos marco conceptual, que todo sea marco conceptual. Si hacemos fórmulas, que todo sea fórmulas. Es la recomendación en cuanto a las ecuaciones que vamos a utilizar. Y bueno, eso sería lo básico. Lápiz, borrador y regla, opcional también para podernos apoyar. Y bueno, manos a la obra entonces. Muy bien, entonces, como primer paso vamos a utilizar la cartulina. Adrián nos va a apoyar a hacer el modelo de la cartulina. Entonces, en el colegio lo que hicimos fue básicamente utilizar simplemente una segmentación de mitades, ¿ok? La cartulina la doblamos a la mitad y hacemos el corte. Posterior a eso, cada mitad la volvemos a doblar a la mitad y hacemos el corte. Y así vamos doblando a la mitad y a la mitad consecutivamente hasta lograr conseguir las 16 tarjetas. Podríamos también, inclusive, hacer 32 tarjetas, ¿verdad? Y bueno, eso ya depende del gusto de ustedes. Si quieren que las tarjetas salgan grandotas, sería solamente 16. O pueden usar solamente la mitad de la cartulina y hacer solo 16. O las 32 completas. Nosotros hicimos las 32, pero en el momento de ya poner en práctica el juego, solamente utilizamos las 16. Porque si no, el juego se iba a hacer muy largo. Recuerden que este es un juego más de memoria. Otra posibilidad sería que con su regla hagan los trazos teniendo una medida estándar. Pero de repente ahí se podrían demorar un poco más. Entonces ya eso es opcional y lo dejamos al criterio de ustedes. Por otro lado, tenemos acá las fórmulas que Esteban nos va a ayudar haciendo el corte. No es necesario que el corte de las fórmulas sea el mismo para todas. Recordar que algunas fórmulas son un poco más largas que otras. ¿Por qué no es necesario que sean todas semejantes? Porque se supone que las fórmulas van a estar boca abajo. Entonces el tamaño no nos va a dar una idea de quién va con quién. O sea, no va a intervenir en el juego. Entonces simplemente un corte promedio. ¿Ok? Vamos haciendo eso entonces. Muy bien, ya hemos terminado de hacer el corte de las fórmulas. Ya hemos terminado de hacer el corte de las cartulinas. Y como podrán ver, no es necesario que vean exactamente qué fórmula es. Simplemente que los tamaños no son similares. Este es un rectángulo. Este también, pero es un poquito más gruesito. Entonces los tamaños van a variar bastante. ¿Ok? Por ese lado no se preocupen porque no va a interferir en nada con el desarrollo del juego. Lo que vamos a hacer ahora es el pegado de las fórmulas a las tarjetas. Y posterior a ello, el forrado con el contact para la protección final de la tarjeta. ¿Ok? Vamos con ese paso entonces. No lo mencionamos en la parte de materiales, pero obviamente necesitamos una goma para hacer el pegado de las fórmulas en las tarjetas, así como lo está haciendo Esteban en estos momentos. Lo mismo vamos a hacer con las 16 fórmulas que hemos utilizado. Muy bien chicos, hemos terminado ya con el pegado y hemos utilizado los dos tipos de cartulina, las dos formas para que ustedes puedan ver también cómo es que van quedando. Hemos hecho con Adrián lo que es la cartulina de color entero, como verán el azul va por las dos caras. O también podemos haber utilizado la cartulina que les mencionaba, que por un lado es blanco y por el otro tiene el color de su preferencia. ¿Ok? La recomendación es que el pegado de la fórmula se haga en la parte blanca, es decir, que la parte de color sea la que quede siempre visible, ¿ok? Antes de hacer el giro de la tarjeta. Otra recomendación también que se les podría dar y que fue lo que hicimos nosotros el año pasado es que en una cara vaya la equivalencia que estamos utilizando y en la parte de atrás podemos poner un logo, ¿ok? De repente, no sé, un dibujo que a ustedes les guste o algo relacionado al curso o al tema, ¿ok? Es una recomendación para que también las tarjetas queden un poco más elegantes, con estilo, ¿ok? Vamos a hacer ahora el pegado del contact para ya terminar de forrarlas y proceder a enseñar en qué consiste el juego. Muy bien, y ahora vamos a proceder al pegado de las tarjetas al contact. La sugerencia es la siguiente, háganlo de a dos, porque muchos quisieron hacerlos ellos solos, se ingeniaron y tuvieron miles de ideas para tratar de hacerlo, pero se doblaba, se les rompía, entonces preferible de a dos, ¿no? La sugerencia sería esa, ¿no? Por ejemplo, ahorita Adrián pega sus tarjetas, Esteban lo está ayudando a estirar el contact y luego hacen el cambio, ¿no? Adrián va a estirar el contact y Esteban comienza a pegar sus tarjetas. Es la sugerencia que les daría para que el trabajo les quede bien, ¿ok? Y lo otro es que siempre la fórmula, que es lo que finalmente queremos que se conserve mejor, es lo que primero debe ir hacia abajo, porque el pegado inicial es el que se va a hacer mejor, ¿ok? En una mejor posición. Muy bien, y aprovechando que estamos haciendo acá el pegado, vamos a oír la opinión también de los chicos, que ellos ya han aplicado este juego a las clases el año pasado, entonces queremos también conocer un poco la experiencia, ¿no? Por ejemplo, Esteban, tú que me habías olvidado de mencionar que Esteban fue el ganador del concurso en tercero secundaria, ganando la final a Adrián, y bueno, justamente también fue por eso que los escogí a ellos, ¿no? ¿Quién mejor que ellos que llegaron a la final para podernos dar su comentario, su testimonio, ¿ok? Esteban, ¿qué nos podrías comentar el juego? El juego sí me pareció divertido, didáctico. El año pasado no se trataba de crear exponentes, sino se trataba de productos notables. Y las fórmulas no eran tan complicadas de aprenderse, porque eran cortas y sencillas para aplicar. Este, a mí me daba bastante nervio jugar, porque pensaba que no iba a ganar, porque como no soy muy bueno en matemáticas, este, no pensaba que podía hacerlo. Pero un día, ya cuando el profesor nos dijo ya, me puso a memorizarlas, a aprenderlas, y en un día me fue a aprender todas las fórmulas. Y siempre fue algo con mi papá, cuando mi mamá le decía que quisiera jugar con ellos para poder llegar a la final y ganar. Y sí, esto es divertido, por eso también nos enseñó muy bien. Y a mí me pareció chévere. Sí, habría que resaltar que cada juego, la verdad es que todos se venían a verlo y se vivía nada que enviar al campeonato mundial, creo yo. La verdad es que todos muy nerviosos, cada uno apoyaba su jugador favorito. Muy emocionante. Adrián, ¿tú qué tendrías que comentarnos acerca del juego? Ah, bueno, la verdad es que sí, fue una experiencia muy divertida. Bueno, yo como Esteban nunca he sido la mejor persona en matemáticas y aún menos aprendiendo fórmulas. Y esta manera de, por decirlo así, jugar con fórmulas es muy entretenida y te ayuda bastante en el tema de aprenderlas y poder aplicarlas en la matemática. La verdad es que sí fue, y lo del concurso, el concurso, como dijo el profe, fue una experiencia muy, 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 muy entretenida, porque todos participamos y fue muy lindo, aunque quedé en segundo lugar, pero fue porque Esteban fue mejor que yo, lo del mismo. Muy bien, entonces acá ya hemos hecho el pegado de las 16 tarjetas, ahora vamos a proceder a hacer lo siguiente, vamos a cortarlo por tiras, ok, por columnas. Acá un corte, acá otro corte, y así consecutivamente. Ahora, esto que ha hecho Adrián es adrede, porque si ustedes podrán ver, si hubiéramos utilizado cuatro en la parte de acá, estas dos encajan acá. Entonces la idea es tratar de aprovechar el contact de la mejor forma, tratar de poner la mayor cantidad de tarjetas. Tampoco exageremos, porque muchos también ya ponían una encima de otra, entonces esa tampoco es la idea, porque a la hora de cortarlo vamos a tener que volarle la parte a una de las tarjetas, entonces tengan también en cuenta eso, ok. Recordar que el contact tampoco es un material muy económico que digamos, entonces hay que tratar de aprovecharlo al máximo. Vamos a proceder entonces al cortado de las tiras. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, como verán ya hemos hecho el pegado de las tiras del otro lado, ahora Adriano está haciendo el corte de toda la plancha, guardamos el contact sobrante y ahora así viene la parte final que es hacer el corte tarjeta por tarjeta por tarjeta, obviamente ya está forrada por ambas caras y sería el paso final antes de entrar a explicar el procedimiento del juego. ¡Suscríbete al canal! 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 hacemos mezclado bien para tratar de que no queden juntas obviamente podría ocurrir que una de ellas y permanezca junto cercano pero ya será cosa de suerte como en todo juego de cartas influye en cierta parte la suerte pero también va a ser estrategia de ellos de que tan buena memoria tengan no porque de repente hay una equivalencia que ya salió vamos a ver si se acuerdan dónde estaba y la idea es que mediante ese método podamos ir aprendiendo nos estas propiedades como son 16 vamos a vamos a hacer una especie de cuadrado de 4x4 ahora quien comienza a girar las tarjetas lo dejamos ya creatividad antes que se estrella el carro vamos a hacer acá una regida básica podríamos dar una moneda o bueno no sé ustedes ver cómo hacemos para ver quién comienza la recomendación es la siguiente para algunos empezar es clave porque podrían tener la suerte de que justo no están cerca y coincide porque a mí no me clave porque ya ese sonido del martín me preocupan un poco ya no vamos a ir señor se preocupe entonces este para algunos es clave empezar para otros de repente si no a mí me conviene que él comience porque va a ser bien difícil que la primera coincida en las cartas entonces yo ya tengo dos que he observado antes de mi primer turno entonces lo ideal es que el que gana la regida escoja si él comienza o si comienza el adversario no sé adrián tú que ya has jugado que te convenga o que él que convence que comienza esteban que comienza esteban muy bien vamos a iniciar entonces con esteban que va a girar dos cartas y vamos a ir viendo cuál es el procedimiento de los juegos muy bien como podemos observar acá tenemos una división que está elevada a un exponente m acá tenemos a elevado a la m menos n recuerden que la resta de exponentes es para una división de bases iguales es decir no está coincidiendo la fórmula y por ende esteban va a tener que regresar estas tarjetas a la posición inicial turno de adrián muy bien y acá viene justo lo que estábamos mencionando división de bases iguales los exponentes se restan esta tarjeta ya había salido ok entonces es ahí donde va a vamos a tener que utilizar mucho la memoria no la retención de las imágenes e irlas relacionando ok como es obvio pues estas equivalencias no son correspondientes entonces van a retornar a su posición inicial muy bien justo lo que habíamos mencionado hace un rato no división de bases iguales los exponentes se restan entonces al ser la equivalencia correcta fórmula de división de bases iguales entonces esteban va a proceder a llevarse esas dos cartas y son sus primeros dos puntos como esteban ha encontrado una equivalencia él tiene derecho a jugar nuevamente muy bien entonces observamos que acá tenemos a elevado a la m por n es decir potencia de potencia no coincide con la otra tarjeta entonces van a volver a su posición inicial y el turno nuevamente es para adrión tenemos producto de bases iguales los exponentes se suman estuvimos cerquita pero esto acá se están multiplicando esto es potencia de potencia por ende volvemos a la posición inicial muy bien seguimos acá con el juego y observamos adrián ya ha encontrado una equivalencia producto de bases iguales los exponentes se suman entonces se lleva las dos tarjetas con él iba a volver a jugar muy bien chicos si es de esta forma ya continuaríamos no cada vez que se saque una equivalencia nos llevamos las tarjetas y volvemos a jugar cada vez que no encontremos la equivalencia pues la volvemos a su estado inicial y le toca al oponente ok quien gana que lo que más que obvio el que tenga más tarjetas al final del juego ok en caso de haber empate lo que nosotros hacíamos era volver a hacer el juego pero si se dan cuenta acá tenemos ocho parejas porque eran 16 tarjetas entonces si podríamos llegar a un empate no cuatro parejas cada uno entonces para buscar el desempate lo que hacíamos era poner una cantidad cuya mitad sea impar por ejemplo 14 tarjetas de modo que solamente hayan siete parejas uno tenga que ganar de forma obligada ok es la recomendación ustedes de repente podrían utilizar otra cosa porque a veces el tiempo gana en la clase entonces podríamos usar la moneda o la regida que se yo ya es cuestión de ustedes y bueno estamos acá en la casa de adrián quiero agradecer infinitamente a su mami que siempre nos ha apoyado la verdad muy agradecido a los chicos que hoy se comprometieron conmigo para poder explicar el juego así que nada sus palabras les pedí a ver esteban para irnos despidiendo del video despidimos jajaja despidete simplemente saluda al salón no se al colegio un saludo para su hijo normal bueno chicos hasta acá la explicación del juego bueno yo le diría que en el momento de que ustedes sacan y si no coinciden les vuelven a voltear no miren a su oponente porque a veces el oponente puede sacar un par que usted ya lo tienes visto y pones tu cara así como un poco nervioso osea que miren las cartas te quedes mirando las cartas nada más porque si no le puedes dar como un apoyo a la otra persona para que sea que sea lo que está dudando de él y bueno vamos a estar acá nomas y un beso y un abrazo para mi familia que los quiero mucho muy bien es un buen consejo porque ustedes saben que las miradas influyen mucho no? tu sacas y dices uy esta ya salió le estas como que dando una ayuda al rival no? es un muy buen consejo adrián tu palabra es impedida si el punto de esteban es muy cierto eso fue un error mio que cometí en la final y no lo pongo como excusa por favor que no se lo hiciera esteban ganó y obviamente lo hizo muy bien y bueno un saludo a mi hermoso y querido salón cuarta secundaria de los Robles los amo si y bueno cabe resaltar que fue mi último salón de tutoría el año pasado así que el cariño creo yo que es mutuo así que nuevamente el agradecimiento también un saludo grande a cuarta secundaria del colegio de los Robles y en general a todo el colegio porque he enseñado en varios salones y estoy seguro que ellos van a ver el video y van a seguir el canal y gracias por todo el apoyo así que nada ya nos encontraremos con las siguientes clases y recuerden que puede tratar de cada 5 clases estar subiendo el juego nuevo para poder aplicar lo que hemos aprendido último consejo hoy hemos usado teorías ponentes pero pueden utilizar el tema que ustedes quieran por ejemplo en productos notables vimos las identidades ya lo dijo esteban el año pasado utilizamos productos notables pueden aplicarlo con el tema que ustedes estén viendo es libre y lo recomendado es irlas actualizando porque si yo ya me aprendí estas identidades pues no voy a seguir jugando con lo mismo porque ya me lo sé y como que sería un poco aburrido hay que irlas actualizando de acuerdo a los temas que estemos viendo ok? así que nada que tengan una buena semana bendiciones a todos chau adiós 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 adiós